Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento funcional aquí en nuestra clase grabada que hacemos todas las semanas con mucho cariño para todos ustedes. Los materiales a utilizar el día de hoy vamos a necesitar nuestro ya pesito, en el caso mío cupona que te ve, pero en el caso de ustedes lo que tengan disponible en casa. Puede ser una mochila con unos pesitos dentro que pueden ser kilitos de harina, legumbres, arroz o libros o lo que tengan también disponible en casa. Bien, también vamos a necesitar una silla, ya, una sillita que tenemos ellos las o también puede ser algo que tengan como apoyo disponible, puede ser el sofá, una banquita o la cama si es que estás ahí en tu pieza realizando actividad física, lo que tengas a mano. Bien, y ahí sería todo lo que necesitamos hoy día, el resto solamente peso corporal y muchas ganas y motivación. Así que vamos a comenzar, como ya saben la primera parte es la movilidad de nuestras articulaciones y comenzamos. Ah, importante también tener la botellita de agua y también si lo necesitan una toallita pequeña de mano para el sudor. ¿A ver? Gracias. 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 Bien, adelante y atrás Flexión y extensión de rodillas Acompañamos también de flexión y extensión de cadera Vamos Bien, vamos con tobillos ¿Listos? A un lado Perfecto, cambio A un lado Y a otro lado Ya, vamos a finalizar con un poquito de coditos afuera Luego vamos con coditos adentro Sigue, sigue Y ahí van a finalizar con un poco de muñecas Así que, mientras ustedes están realizando esos últimos movimientos Les voy a explicar el calentamiento Nuestra entrada en calor hoy día consta en un trabajo que se llama EMOM Sí, EMOM que significa en cada minuto Quiero decir, vamos a trabajar un total de 8 minutos Separados o divididos, por así decirlo, en 2 minutos de trabajo En el primer minuto de trabajo vamos a hacer 20 segundos de skipping E inmediatamente 20 segundos de desplazamiento lateral Con un saltito en cada extremo O sea, desplazo Y hago como si estuviese haciendo una sentadilla más alto ¿Vale? Ahí está el primer minuto En el segundo minuto Vamos al suelo Y vamos a realizar el clásico abdominal que siempre hacemos Activa abdomen al suelo Manos arriba Hombros apoyados al suelo Inhalas Y al exhalar Llevas la pierna lejos El objetivo de ese abdominal Es que toda tu zona lumbar esté apoyada al suelo Si lo curvas Y exites espacio Ya está bien correcto Ya, así que ahí a tratar de activar lo que más se pueda Vamos Ubica ahí tu espacio Mientras coloco el tiempo Ten tu botillita de agua a mano Ya Nos vamos Ya Muy bien Nos fuimos Bien Tres Dos Uno Va Vamos Inhalo 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 Y atentos cuando ya les digan cambio para irnos con desplazamiento lateral Listo 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 ¡Va! ¡Va! ¡Eso! Veinte segundos más Diez más Último diez Para la derecha Una más Descanso Muy bien Muy bien Vamos a ver Solito Diez segundos Para comenzar el minuto número dos Cinco Cuatro Vamos Cuarenta segundos Dos Con paciencia Sin apurar Mientras más lento Mejor Cuando más Alejandro Empujo el suelo Dale Aquí vamos Una media El transverso Diez segundos más Descanso Bien Vamos ahora Como son ocho minutos Y son dos minutos de trabajo Son cuatro rondas Vamos a la segunda ronda Exactamente lo mismo ¿Ya? Vamos En Tres Dos Uno Va Veinte segundos en Skipping Respirá por nariz Jogamos el aire por boca Eso Nos vamos en Tres Dos Uno Va Uno Dos Arriba Vamos Arriba Solamente Cinco Segundos Activa Arriba Uno más Descanso Veinte segundos Descanso Muy bien Excelente Ya quedan diez Tres Y a poquitito Vamos Entrando En el calor Vamos ¿Listos? Tres Dos Uno Va Dale Recuerda ir presionando el suelo Inhalo Exhalo Veinte segundos más Presiono Uno Si ir lejos Hace que desactives Más chiquitito ¿Vale? Va Y a lo último Cuatro Tres Dos Uno Veinte segundos de descanso Perfecto Entonces Nos vamos con La ronda Número Tres Lo mismo Ya estamos más activos Vamos a colocarle un poquito más de power ¿Listos? Va Bien, bien, bien Sigo, sigo Vamos ¿Listos? Va Eso Dale Eso Robillita siempre Ahí hacia afuerita Más línea de frente Y descanso Muy bien En toda la posición que sea Acá Las rodillas nunca Hacia adentro ¿Vale? Muy bien Nos vamos al suelo Trabajo Abdomen Transversa abdominal Vamos Listo Tres Dos Uno Va Eso Tienes que imaginar Que si alguien quisiera introducir la mano Ahí en la parte lumbar No puede Lo tienes completamente bloqueado Vamos Sigo Veinte segundos Dale Lo último Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y descanso Excelente Bien Bien Ya pasó rapidito ¿Vieron? Vamos a la ronda En cuatro Ahora Excelente Vamos Último Excelente Tres Dos Uno Va Muy bien Al ritmo Que nos estás realizando Está súper importante Que nos estés intentando Muy bien Respiramos No te sobreexijas Listo Va Arriba Eso Sigo Tres Dos Uno Descanso Muy bien Ahí ya Sus pulsaciones Están un poquito más arriba Los músculos Ya están agravando Un poquito de temperatura Vamos perfecto Para terminar Con los abdominales Y eso ha sido el calentamiento Del día de hoy Vamos ¿Listos? Va Last round Última ronda Última Parte del calentamiento Veinte segundos más Lento y profundo Si no puedes ir profundo Ahí nada más Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descanso Justo con la canción Terminamos Muy bien Toma agüita Ten seconds Muy bien Hemos finalizado Excelente A continuación Y como lo hacemos Cada clase Después del calentamiento Me gusta trabajar un poquito Un localizado Pequeño Abdomen Una activación Pequeño Fortalecimiento Más específico Los ejercicios A realizar El día de hoy Son los siguientes Vamos a mostrarlos Me llevo a asegurar Ya Vamos a realizar Primer ejercicio Plancha abdominal Frontal Plancha baja Ok Plancha baja Apoyamos los Antebrazos Antebrazos El codo apoyado En línea con el hombro Manos apoyadas En el mat Alfombra Lo que tengamos Pies apoyados Atrás Y ahí La cola arriba La llevo A la línea corporal Activo glúteos Y ahí me quedo Los veinte segundos Trabajamos veinte Descansamos diez Y el segundo ejercicio Vamos a realizar El oblicuo Que también ya Hacemos rotaciones En oblicuos ¿Ya? Para los bien apoyados La inclinación del tronco La vas tú Ahí La dificultad Va en ti Ok Y aquí Voy A imaginar Que voy a dejar Algo atrás A cada lado Si lo quieres hacer Más difícil Pies arriba Y ahí Exactamente lo mismo ¿Ya? Nos fuimos Son cuatro rondas De esos dos ejercicios Vamos Comunicaciones del mat Ya Nos vamos Planchita Va Eso Que la carrera Ni arriba Ni caída Ahí Fortece tu espalda La espalda No puede estar así ¿Ok? Activo Tres Dos Uno Y esto Muy bien Vamos Al Oblicuo Partimos suavecito Tres Dos Uno Siempre Pornita derecha Nunca Sentirte que estás acá ¿Ok? Ahí Ya estamos de acuerdo Ropas Descanso Bien Recuerda Estamos en un localizado ¿Ok? Aquí ya dejamos el cambio de lado Activamos los músculos Listo ¿Va? Vamos Vamos Ombligo hacia el techo Hacia tu columna Eso Muy bien Vamos al orijo A la derecha Va Eso Excelente Vamos a la ronda Número tres De cuatro Eso avanza rápido Vamos Vamos Tú puedes En tres Dos Uno Tienes que sentir Todo el cuerpo activo Todo activado Vamos Vamos Lo activo 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 Esto Muy bien Nos vamos Al orijo Vamos Si quieres levantar las piernas Puedes hacerlo Vamos Esto Y nos queda la última Una ronda más Vamos Nos vamos En tres Dos Uno Va Dale 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 Activa tus glúteos Abdomen Cuadrices Tres Dos Uno Esto Bien Estamos ahora Finalizando Este fortalecimiento Con el ojito Va Buena postura Y activamos Dale Dale Eso Muy bien Excelente Puedes tomar un servidor Agüita Eso Muy bien Y después De la activación De nuestra Zona media Pasamos Al circuito Ya de fortalecimiento De trabajo Del cuerpo Completo De zonas Más Específicas Ya más Relacionado A un trabajo Un poquito De fuerza Peso corporal A veces A veces Incorporamos Elásticos A veces Espeso Y después Terminamos Con el cardio Final Bien El circuito Hoy día Estoy con el celular Porque acá Tengo Para armar El circuito ¿Ok? El circuito Hoy día Va a constar De Cuarenta Segundos De trabajo Y por otro lado El descanso Son Veinte segundos Y esto lo realizamos Cuatro Rondas Los cuatro ejercicios Cuatro rondas Que son Quince minutos Y cuarenta segundos De trabajo ¿Ya? Bien Por mientras Que ya está listo el tiempo Vamos a explicar Los ejercicios Dije que eran Cuatro Primer ejercicio Vamos a realizar Estocada Atrás Alternando Piernas de trabajo Lo importante Las tocadas atrás Es que tu tronco Desde la cadera Hacia los hombros De la cabeza Vaya siempre Derechito ¿Ok? Si no te da La flexibilidad Haz la pequeña ¿Ya? Por tratar de bajar más No quiero Que lleves tu pecho Al suelo ¿Bien? Como dije También no es obligación Ir a tocar el suelo Con la rodilla Posterior Sino que puedo ir Hasta donde Sea seguro Y cómodo Para mi La rodilla Adelante Trata de formar Un ángulo De Noventa grados ¿Bien? Excelente Aquí Bueno Yo en el caso Tengo la kettlebell Pero si ahí en la casa Tienes dos paquetitos De arroz O dos macuanitas De esas pequeñitas Puedes ocupar Esa dos macuanitas Pequeñitas Y hacerlo Si no tienes nada Como en el caso Unido Que solamente tengo La kettlebell Ya más grandecita No hacemos sin nada Todo va a depender De la conciencia corporal Que tú tengas A veces hacerlo más lento Es mejor ¿Bien? Y por eso Nosotros trabajamos por tiempo Yo puedo hacer X cantidad de repeticiones Tú haces otra cantidad De repeticiones En lo que a cada uno Le sirva ¿Bien? Excelente Después El número dos Vamos al suelo También un clásico De todos los entrenamientos Brazos atrás Respira Agotar Abdominal Acordeón Piernas extendidas Piernas flexionadas O piernas flexionadas Apoyando el suelo ¿Bien? Si no pudieras levantar El tronco del suelo Apoya rodillas Y llevando solamente Las escápulas Cuerdas del suelo Vas hacia la línea Como del techo ¿Ok? No un ejercicio Que te lleve Los hombros Hacia adelante No Siempre Espalda Derecha ¿Ok? Perfecto Pasando al ejercicio Número tres Aquí vamos a necesitar La silla Perfecto En la silla Que hemos realizado En otras sesiones Vamos a realizar Los pistolas O sentar Y pararse A una pierna Aquí Vamos Con una pierna arriba Vamos Concentraditos A sentarse Y me paro Cambio Voy Atrás Pierna ¿Ok? Aquí nos enfocamos En la pierna de base La pierna Que está acá Arriba Puede ir flexionada Puede ir en extensión Vamos acá En la pierna de base En la que queda apoyada ¿Ok? Cuando voy bajando Que el huesito De la rodilla No baile Por eso Estaría incorrecto ¿Se dieron cuenta? Voy Lo más controlada posible Tocando Atiro Arriba Y activamos glúteos ¿Ok? Bien Y ahí vamos alternando Si te quieres Si te quieres colocar Una mochila O un paquitito Aquí de arroz De lo que tengas Puedes probar Yo te aconsejo Que la primera ronda Al menos Lo hagas Sin nada en tus manos Para que conozcas El ejercicio Y el último Ahora sí Saca la mochila Ahora ya completa Ahora no necesitamos El pesito individual Si nos buscamos Algo un poquito Más pesadito Yo acá tengo 8 kilos Tú Busca algo Cuantifica algo Que pueden ser 4 a 5 kilos Si en tu primera sesión En la semana No puedes hacer Actividad física Puedes tomar Los pesitos individuales Incluso ¿Bien? Excelente Todo va a depender De cuál Sea tu relación Con el tema De actividad física Cuántas veces Vas a la semana En qué estado físico Te cuentes Porque acá Lo principal Es movernos Con un tema de salud Y cada uno Le va colocando La intensidad Que quiere ¿Ok? Vamos a hacer remo Toma el remo A veces lo hemos hecho De manera En un solo bracito Y ya lo vamos a hacer Doble Entonces Barro piernas Bajo Colita atrás Pecho Guardarelo al suelo Escápulas juntas Y ahí Remo Al pecho O a la altura O a la hora Del desplaz De mis costillitas Ahí Los codos Pegados Al cuerpo Y cada vez que voy Trato de activar Las escápulas Ojo Sin subir los hombros ¿Ok? Trato de Bajar los hombros Y solamente Activar Las escápulas Atrás Listo Ya después de todo Eso Ya nos demoramos Obviamente En explicar Para que tú Lo puedas hacer bien No te vayas a lesionar Y aprendes Cómo realizar el ejercicio Nos vamos Excelente Ok Vamos a colocar Música Primero Y ya luego Nos vamos Vamos a colocar Un poquito de Nos vamos Nos vamos Con Para la izquierda Esto Para atrás Preparamos Listo Tres Tres Uno Vamos Vamos Siempre Acompaña Este movimiento Con una activación De abdomen Inhalas Inhalas Exhalas Vamos Vamos Ya queda menos Últimos diez segundos Y empezamos Sentir un poquito Las piernas Vale Puede estar con la mochilita Con unos pesitos Acá abajo Y descanso Vamos Vamos Al suelo Criminal Acordeón Tenemos Veinte segundos De descanso Nadie nos apura Diez segundos Más Guardamos Un poquito Seguimos Bien Tres Dos Uno Va Si te cansas Ejercicio Recuerda Que podés Descansar Ya No es que Tengo que hacer Los cuarenta Segundo De corrido Puedes tomarte Por descanso Va Último Y descanso Perfecto Vamos a la silla Acá puede ser Silla Sofá Una banquita Tu cama Ojalá Hace algo Un poco más arriba No tan bajo Y algo más durito Si es un sofá Muy claro Te vas a entender A sentir Como bien chupado O sea Listo Vamos Dale Recuerda Coloca tensión En tu pierna Ahora En esta De base Bien Cambio Toco y salgo No te quedas pegado En el suelo Bien Excelente Vamos Sigo Sigo Quedan 10 segundos Siempre respirando Descanso Bien Anda Abojar tu peso Sea liviano Más pesadito La mochila El bolso Agondido Almas Buenas Quédate Lo que tengas Vamos Vamos Tres Dos Uno Va Entonces Toma el peso Y al bajar Y activas escápulas Solamente brazos Esto No ¿Ok? Vamos Paldadura Paldadura Vamos Un poquito De lado Se dan cuenta Que el cuerpo Está Completamente Inmóvil Activo Controlar Tres Dos Uno Descanso Bien Vamos A las estocadas Ronda Número Dos Va Vamos En tres Dos Uno Va Inhalas Ahora Exhalo Recuerda Puedes bajar Un poquito Ahí nomás Arriba Vamos Lo que puedas Y a lo último Y descanso Muy bien Ahí trabajamos Cuadres Y tibiales Glúteos Recuerda También Un trabajo Activo Abdomen El abdomen Va en todos Los ejercicios Acompañando Bien Nos vamos Al suelito Abdomen Acordeón Va Recuerda No te puedes levantar el suelo Hacemos otra Si esa posición Te voy a ver Después Porque todavía No puedes Actuar El abdomen Mantengo Hay variantes Para todo Vamos Vamos Seguimos Con el original Dale Descanso Muy bien Vamos A la silla Si te sientas Y después Te puedes apagar Puedes buscar Un poquincito Lo colocas ahí Para estar un poquito Más arriba ¿Ya? Bien Tres Dos Uno Vamos 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 Toda la fuerza Arriba Con ese Y también Activamos Abdomen Cuando te vayamos A sentar Que tu cuerpo No haga esto ¿Ok? Siempre derechito Último Diez Una más Arriba Perfecto Espero que estés bien Vamos Se puede a cada uno A su ritmo Si lo puedes hacer Con un paquetito De un kilo Vamos Lo importante Es estar acá Haciéndolo ¿Listos? Tres Dos Uno ¿Va? Recuerda Cápulas juntas Si no hay así No me sirve Cápulas juntas Últimos diez Y descanso Bien ¿Cómo se siente ahí? Está abajo A la espaldita Muy bien Seguimos Ahora en la ronda Número tres Ya pasamos La mitad Tres de cuatro Vamos Tres tocadas ¡Va! ¡Va! Vamos Buen control De todos Comen Recuerda Cuando vas bajando La rodilla no baila Es lo mismo Que te dije Cancilla ¿Ok? Para eso Tienes que activar Tu quadriceps Lo que más se pueda Imagina que tienes ahí Un espejo al frente ¡Vale! Descanso Muy bien Seguimos ¡Vamos! ¡Vamos! Queda todavía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver delante ¡Vamos! Ahora recuerden que ya dijimos Las variantes Para quienes nos pueden revisar Este abdominal Descanso Muy bien Vamos a la silla Hola Puyo y Vingas Vamos Tres, dos, uno Va Vamos Veinte segundos Vamos, a sentir ahí las piernas Arriba Fuerza Después tenemos toda la fuerza ahí para pararnos de donde sea Vamos Descanso Muy bien Vale, bien Seguimos Remo Preparamos En cuatro Tres, dos, uno Va Dale Tronco quieto Activo Dos Dos Uno Descanso Ay, ay Cómo estamos ahí con la espaldita El ronboide Ahí en la espalda No es una escapulada Muy bien, chicos y chicas Nos vamos a la última Cuarta ronda De fortalecimiento ¿Listos? Va Halfway there ¡Vamos! 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 ¡Una más! ¡Descanso! ¡Muy bien! ¡Aguita! ¡Nos mantenemos ¡Higratados! ¡Muy bien! ¡Vamos al suelo! ¡Abdominal! ¡Acorrión! ¡Va! ¡Nos fuimos! ¡Recuerda! ¡Respira hacia atrás! ¡Botas! ¡Muy bien! ¡Higratados! 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 ¡Descanso! ¡Muy bien! ¡Vamos a la sillita! ¡Vamos! ¡Preparamos! En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Va! ¡Vamos respirando! ¡10 segundos! ¡Descanso! ¡Muy bien! Espero que ya no hayas podido dominar un poco más ¡Vamos con el remo! ¡Vamos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Va! ¡Buena postura! ¡Vamos! Recuerda que, no sé si se que cuáles son, pero los coditos van pegaditos al cuerpo ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tronco completamente activo! ¡Escápulas también! ¡Esto no! ¡Acá sí, va! ¡Y lo último! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Descanso! ¡De nuevo ahí! Terminando junto con la canción ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! ¡Tome agüita! ¡Excelente! ¡Bien! Recordar Que La recomendación De actividad física La semana Según la Organización Mundial de la Salud Son 150 minutos Semanales De actividad física moderada O 75 minutos De actividad física Vigorosa Acompañado también De un trabajo de fortalecimiento muscular Unos dos sesiones Más o menos También complementando Ahí a la semana Por esto mismo Te quiero decir que Sin importar Que quizás Tienes muchos estudios Mucho trabajo Dentro de lo que tú puedas Moverte dentro del día Va a sumar Puedes sumar sesiones Ojalá Siempre mínimo De 10 minutos Puedes sumando 15 y 15 15 en la mañana 15 en la tarde O media hora al día No es necesario Que hagas la hora completa 5 veces a la semana Ahí estás listo Así que Empieza a ver Cómo puedes hacer de tu vida Algo un poco más activo Más saludable Bien Nos vamos con el último Trabajo cardiovascular Un Tabata Clásico 20 segundos Descanso 10 Hacemos Dos ejercicios Un poquito de alta intensidad Ambos Uno se puede adaptar en silla Como siempre lo mostramos El burpees Voy al suelo Salto atrás Salto adelante Con pecho arriba Y saltito Si no lo puedes hacer al suelo Vamos acá A la silla Apoyo Atrás Adelante Y arriba ¿Listo? Ahí está la variante Por si estás comenzando Y el segundo Y el segundo Es el ya conocido Salto angelito Jumping jacks Puede ser rápido Si estás comenzando O estás cansado ya Suave Suavecito Nadie te apura Anda a tu ritmo Nos vamos Con esto terminamos Y nos vamos a elongar Bien Bien Nos vamos Cuatro rondas Va Siente espalda derecha Cuando bajan al frente Descanzo Descanzo Muy bien Listo Jumping jacks Rescita por nariz Volta por tu boca Eso Muy bien Ronda número dos De cuatro Preparo Si no puedes hacer el suelo A la silla Va Descanzo Descanzo Muy bien Vamos a los jambillas Siempre respirando Siempre respirando Esto Toma un poquito de agua Si no necesitas Quedan dos rotas Tú puedes Vamos Eso Del uno al diez En cansancio Quédate en un siete Si eres muy entrenado Un ocho No da peso Va No hay que sobre exigirte Tampoco Vamos Vamos Lo que tú puedas Esto Y nos queda la última Una ronda más Preparamos Acabamos Recía Vamos Eso Bien Vamos Por último. Una más. Listo. Listo. Camina, amanteciente, martiro. Caminamos. Respira por nariz. Botar aire por la boca. Si ya han estado otras sesiones acá conmigo, sabes que utilizamos una escala de percepción del esfuerzo, del 1 al 10, en donde 1 es muy poco agotado, casi nada, y 10 es muy agotado. Bien, entonces, en referencia a eso, vamos a autorregulando, ya que no estoy ahí con ustedes en vivo, no los puedo ver. Pero así también es una manera de ustedes de cuidarse. Bien, entonces, del 1 al 10, nos quedamos un 6 o en un 7. Si ya hay alguien bien entrenado que hace actividad física hartas veces a la semana y te sientes bien, puedes llevar un 8, si es que lo soportas bien. En ningún caso, llegar a marearse o ninguna de esas sensaciones, ¿vale? a alongar. Nos vamos ahí, rapidito para alcanzar. Seguimos con Juan Luis Guerra. Cuádrices. Vamos, a ganar el glúteo. Mantenemos. Respiración nasal, inhalo, exhalo. Cambio. Muy bien. Vamos al solito. Vamos a llevar piernas frente. Orillas hacia afuera, cargamos adelante. Me quedo. Bien. Ahora, estamos alongando el suave, se la pierna atrás. Vamos acá. Y nos quedamos mantiendo. Bien. Vamos ahora, cambio de piernas. Vamos a enojar un poquito. Ahí. Cambio de pierna. Arriba. Me quedo. Me quedo. que me des tu cariño, como el mar. Bien. Vamos atrás. Deditos hacia arriba. Me quedo. Me quedo. Muy bien. Muy bien. Un poquito de adductores. Pierna al lado. Me encargo un poquito atrás. Y nos vamos aquí. Me quedo. Cambio. Va. Atrás. Y te quedas. Pero no, recuerda aquí adductores. Un minuto de baja esta vida, para enamorarte. Que me des tu cariño, como el mar en las olas. Como luna y luna, lo que dirá. Que desecuado. Muy bien. Vamos a glúteos. Vamos a hacer dos maneras. Aquí al frente. O también atrás. Y me cargo. Va. Sigo ahí. Cambiamos. Cambiamos. Yo no sé si tú no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer. No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya no nos lo dirá. Vamos acá ahora. Vamos allá en los bracitos en frente. En los brazos en el capilar. No sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Muy bien. Cuellito a un lado. Cuellito a un lado. Cambio. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá. Mentona de esternol. Manos sobre nuca. Trapezo. No me pidas más de lo que doy. No. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Y soltamos. Muy bien. Terminamos. Excelente. Ya nos quedan los últimos minutos para despedirnos. Bueno, como siempre se los menciono y se los digo clase a clase. Lo importante y las felicitaciones van a ustedes por estar acá realizando actividad física. Mejor si lo pueden complementar con otros talleres de la universidad o con alguna actividad recreativa o física que les acomode y les guste. Porque obviamente de eso se trata, de disfrutarlo. Porque el hacer ejercicio trae solamente y nada más que beneficio a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Es completamente maravillosa la sensación que nos trae el estar acá, el ya haber terminado, el habernos ejercitado, el estar cuidando de nuestro cuerpo, que es el medio de transporte, por así decirlo, que tenemos hasta muchos años más. Así que hay que cuidarlo. Bien. Me despido. Mi nombre es Alejandra Barca. Soy profesora de Educación Física. Y los voy a estar esperando la próxima semana en una nueva clase de entrenamiento funcional. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.